Cuando de bailar se trata, no tengo limitación Y empiezo a mover el cuerpo como me sienta mejor Si tienes buena pareja que sepa moverse bien Como no tengo complejo, lo hago al derecho y lo hago al revés Como no tengo complejo, lo hago al derecho y lo hago al revés Me gusta por delante y por detrás Por delante y por detrás Moviendo la cintura sin parar Por delante y de costado No importa que al terminar quede delante o quede detrás Por delante o por detrás Lo importante es saber gozar Por delante o por detrás Lo importante es saber gozar Ya, 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 ya Eso, a ver dónde está toda la gente Por allá, por allá a la colada Se eleva la mano, la mano Sobe, 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 sobe Dele fuego a la lata y que siga el vacilón Porque para la tristeza no hay medicina mejor Si tu pareja se queja por tu modo de bailar Enséñale el movimiento para que el cuerpo pueda melear Enséñale el movimiento para que el cuerpo pueda melear Me gusta por delante y por detrás Me gusta por delante y por detrás Moviendo la cintura sin parar Me gusta por delante y de costado No importa que aún termina, quede delante o quede detrás Por delante o por detrás Lo importante es saber gozar Por delante o por detrás Lo importante es saber gozar Oye, oye ciudad de historia Pero como te quiero Y hasta el condón de los pinos Vámonos para el condón de los pinos A mí me gusta por delante y por detrás A mí me gusta, a mí me gusta Por delante, por delante y por detrás A ver todos A mí me gusta, a mí me gusta Por delante, por delante y por detrás A mí me gusta, a mí me gusta Por delante, por delante y por detrás Y para toda mi gente bailadora esta tarde bonita Para toda mi gente que anda por allá ¡Qué bonito baile! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Échale! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Eso! Ahí les entregamos otro de los temas bonitos De los temas muy, muy, muy bonitos ¡Melly! Muchísimas gracias a todos por estar aquí Estamos muy contentos nosotros por estar aquí presentes Y también queremos mandarle un agradecimiento Y un saludo muy especial A licenciado Mar Muchísimas gracias por estar aquí Y también a Televisa Victoria Avanzamos y esto dice Para bailar y gozar ¡Ey, ey, ey! Mar y Cristina no me quieren ¡Ay, no, no, no! Porque tengo dos mujeres ¡Ay, no, no, no! Y me avisen que son tres ¡Ay, no, no, no! Mar y Cristina no me quieren Mar y Cristina no me quieren ¡Ay, no, no, no! Que a mí me gustan los chavas ¡Ay, no, no, no! A mí me gustan los bebés ¡Ay, no, no, no! Mar y Cristina no me quieren El problema con María Con la polivete Se la pasó todo el día Yo soy el mismo seré ¡Ay, no, no, no! Mar y Cristina no, no, no Mar y Cristina no, no, no Mar y Cristina no, no, no No, no, no Aunque quieres un poco de libertad Don Don Juan цветa María No vayas a ser De revealing Termines sin potestas 4 perros 9 gajos y 24 cotorras 4 perros 9 gajos y 24 cotorras Oye, Carmelita, yo te saludo Ahora en la cocina no me quiere Ay, no, no, no Porque tengo dos mujeres Ay, no, no, no Y ella dice que son tres Ay, no, no, no María Cristina, no me quiere Ay, no, no, no A mí me gustan las chavas Ay, no, no, no A mí me gustan los niños Ay, no, no La Cristina no me quiere El problema con Marín No me pongo ni de gente Se la pasa todo el día Allí solo se venden Ay, no, no No, no, no María Cristina, no, no, no No, no, no María Cristina, no, no, no María Cristina, no, no, no No toca en la maría, déjame en paz, lo que quiero es un poco de libertad No toca en la maría, no vaya a ser que el divorcio te pide, es impotente Cuatro perros, nueve gatos y veinticuatro cotorras Cuatro perros, nueve gatos y veinticuatro cotorras No, 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 no Ahí les entregamos este tema que se llama María Cristina Queremos enviarle un saludo a la señora Sandra Carrión Que se encarga de transportar a la Sonora Karma en toda la República Mexicana También por supuesto a mi familia, a mi mamá, a Sama, a mis hermanitos A mi mejor amiga que está aquí presente, a mi novio Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día Seguimos avanzando con más música de la Sonora Karma Claro que sí avanzamos y esto dice Suavecito, suavecito Cuando yo era señorita, me consiguió un noviecito Que siempre a mi me decía Fure, fure, suavecito Fure, fure, suavecito Cada vez que estaba sola Me llevaba un rinconcito Y siempre a mi me decía Fure, fure, suavecito Fure, fure, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito Suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito, mi amor Ay, qué bumbia Sabor Suavecito por ahí Suavecito, suavecito Ay, 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 ay Y toda mi gente Con las manos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Hey, 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 hey Eso Ahora que estoy grandecita Yo me conseguí un miñito Y siempre me anda diciendo Fure, fure, suavecito Fure, fure, suavecito Le gusta bailar muy suave Y un poquito apretadito Y siempre me anda diciendo Fure, fure, suavecito Fure, fure, suavecito Suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito Suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito, mi amor ¡Ripo! También quiero mandarle un beso y un saludo muy enorme al equipo de sonido que hoy está con nosotros, equipo Foxy, un beso y un abrazo, muchísimas gracias muchachos. Muchas gracias, gracias a todo el staff. Avanzamos y esto dice... ¡Hasta lo más alto del cielo! Para mi hermanito Lino García, donde quiera que estés, hermano mío. ¡Bam! Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy la otra persona que esperabas ver. La desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Esa amante improvisada, misteriosa, apasionada que te dio una cena en este hotel. ¡Bam! ¡Bam! Pasa y siéntate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te dibujó la luna en un trozo de papel. Ese amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. ¡Bam! 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 Ahí les entregamos el tema de la cita, por supuesto queremos muchas gracias por los aplausos. Queremos invitarlos a todos próximamente en San Fernando vamos a estar por ahí en la Laguna y en Avasolo. ¿Donde vamos a estar mi querida Mely? ¡Claro que sí vamos a estar en las delicias para que vayan a pasar un rato fresco con nosotros. Por ahí vamos a andar para que vayan y nos acompañen. Seguimos con más cumbia con la sonora karma. No, 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 no provoque mi pichichi. No, 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 no provoque mi pichichi. Sé que él tiene a su marido, que le gusta hasta el bacon, y yo soy muy aguerrito, pa' eso de meterlo al pico. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. No seas egoísta tú, porque yo quiero acariciarlo, sentirlo apapacharlo, como lo hace mi pico. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. No, 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 no provoque mi pichichi. ¿Pero por qué? No, no, no provoque mi pichichi. No, no, no provoque mi pichichi. Yo solo tengo un pichichi y no lo puedo prestar, porque mi mujer traba, que me puede hasta matar. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. Si no me lo prestas tú, otro me lo ha de prestar, porque sin pichichi yo, no, no me puedo acostar. No, señor. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. Sí, 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 sí provoque mi pichichi. Sí, 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 sí. Y los quiero ver a todos bailando. Saborcito. Y el ritmo matizado, matizado. Sube, 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 sube. Eso. Y eso. ¡Vámonos! Comorpor, entregamos el tema de los temas bonitos. El siguiente tema se llama... ¡Vámonos! A ver, Fernandita, ¿qué pasó? Claro que sí, este tema va dedicado especialmente para todos ustedes. ¿Ya estamos listos? A ver, sí. ¿Sí? ¡Ahora! Ok. Este tema va dedicado para todos y cada uno de ustedes, de la más reciente producción de la Sonora Karma, con mucho cariño y es primicia en Televisa y San Marcaso, para todas las mujeres empoderadas. Todas las mujeres con la mano arriba. La mano arriba, 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 eso Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de dejar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidarte amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendan Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Para el ser más hermoso sobre la tierra Para todas las mujeres con todo nuestro cariño Esta es la sonora grande de Tamaulipas Sonora Karma Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidarte amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quien fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendan Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen mis ex amores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Con todo nuestro cariño Y vas a llorar mis lágrimas Pero nunca podrás olvidarme mi amor Ahí les entregamos la primicia La primicia para todos ustedes De la sonora Karma Lo que van a estar escuchando Muchas gracias Escuchando bastante fuerte por ahí en la radio La próxima semanita ya entra a radio Y estamos muy contentos Ya estamos viendo todo lo del video Todo, todo para que ustedes lo disfruten Ese tema, el tema de Inolvidable La voz de Fernanda Sáenz Nuestra cantante que llegó para quedarse con Sonora Karma Vamos a avanzar Que no decaiga el ánimo Que venga la alegría A bailar eso dice Oye Y hasta San Fernando estamos vivos Sube La mucura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha llama a San Pedro Pa' que te ayude a cantarla Muchacha si tú no puedes Con esa mucura de agua Muchacha llama a San Pedro Pa' que te ayude a cantarla Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Eso! Sube, sube, sube Y que se oiga la conga Que se oiga Que se oiga el timbal ¡Eso! ¡Eso! ¡Sá, sá! Muchacha quien te rompió Tu mucurita de barro Pues San Pedro me ayudó Porque me hiciste llamar Muchacha quien te rompió Tu mucurita de barro Pues San Pedro me ayudó Porque me hiciste llamar Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Eso! Y nos vamos hasta la colonia de Las Palmas Y allá en la colonia de Tabatán Estudiantil y Echeverría ¡Vámonos! ¡Só! 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 Otro de los temas De los temas bonitos Para todos ustedes amigos nuestros Continuamos, continuamos Tenemos mucha música Tenemos mucho del ambiente musical Para ustedes Esperando que se les estén pasando De lo mejor Les hacemos la más cordial invitación A todos ustedes Para que vengan a bailar A disfrutar con nosotros Con la sonora karma Allí en Casita Espero se les estén pasando También de lo mejor Seguimos enviándoles más cumbia Para hacerlos bailar Con la sonora grande de Tamaulipas ¡Só! ¡Só! Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres en vez de una estela Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá, por atraparlo Macumba, Macumba Tú no lo atraparás, mi amor es más fuerte que hay toda lima Macumba, Macumba Esta vez no va a entrar, con la gente que se reina de mamá Macumba Ella vive de amores prohibidos ¿Por qué dices ser más divertidos? Pero esto tiene que ver, se mira y no se toca Peñado con besos de mi boca Macumba, Macumba Tú no lo atraparás, mi amor es más fuerte que hay toda lima Macumba, Macumba Esta vez no va a entrar, con la gente que se reina de mamá Macumba Macumba ¡Cumba, Macumba! Tú no lo atraparás, mi amor es más fuerte que hay toda lima Macumba, Macumba Esta vez no va a entrar, con la gente que se reina de mamá Macumba Macumba, Macumba Tú no lo atraparás, mi amor es más fuerte que hay toda lima Macumba, Macumba Esta vez no va a entrar, con la gente que se reina de mamá Macumba Cabros, el tema de Macumba Macumba, Macumba Para todos ustedes amigos nuestros Avanzamos, avanzamos Tenemos bastante música Muchos de los temas para todos ustedes Gracias, gracias por estar con nosotros Aguantando ese solecito bonito Este solecito rico, rico, rico Como no, por aquí en la capital Ciudad Victoria, Tamaulipas Avanzamos Ya tenemos la siguiente selección musical Para bailar y gozar sonora Karma Esto dice Ay, mis amigas Y el grito Sufre, sufre No te sorpre si te pico lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar en que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre Cambió mi suerte Si burlarán de mí Que nadie sepa Me sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar en que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me sentí Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir que un hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Para Hugo Oye Hugo Yo te saludo Sufre, sufre Muerecita, muerecita Aquí moriré Aquí moriré de amor Sin que nadie sepa Mi sufrir Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que gano con decir que un hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Eso Y con todo nuestro cariño Para todo el staff Para todos mis amigos de Televisa Muchas gracias Sufre, sufre Para el licenciado Amar Muchas gracias señor Con todo nuestro cariño Gracias amigos de San Marcaso Ok Orale Señoras y señores Muchas gracias Un abrazo para todos ustedes Pásensela bien bonito Pásensela en familia Disfruten mucho Sus vacaciones Un abrazo fuerte para todos Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga A nosotros que nos ha sido Gracias Hasta la próxima Gracias Muchas gracias Con la tarde Dios los bendiga Besos para todos